¡Suscríbete al canal! 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 que baile, que baile, que baile, si yo no hay Uribe aca, 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 aca aca, 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 aca zapateadito, zapateadito, zapateadito ya no jala Rosana, ya no puedes, aca a ver, a ver, Rosana eso, para mis hermanos los hermanos de clase 4, los hermanos ya están ahorita están en el bosquillo justo a toda la tienda eso, vamos Rosana mueve, mueve, mueve de cintura, mueve, mueve de cadera, mueve mueve, mueve, mueve mueve, mueve, mueve mueve, mueve, mueve mueve, 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 mueve eso, a bajito a bajito, a bajito a bajito, a bajito, a bajito ya está listo y a dos palas y a dos puentes ay, ay, ay oye, todavía, todavía venga, no puedes si yo te pensaba vencer nuestra carrera todavía servía es un trofolo 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 la gente lista te mata con mucho noriño chicos chicos los hombres son silbidos no ¡Gracias!